Bueno, pues empezaron las rebatingas por las senadurías plurinominales, no se iba a quedar sin nada, Lili Telles presumió en las redes sociales del Partido Acción Nacional que ella es, va a ser senadora nuevamente, se va a reelegir. Obvio, se registró para ser candidata por mayoría relativa, que es ir a campaña, que es buscar el voto ciudadano, pero también quedó inscrita en las en la primera lista, lista preferente de las plurinominales. Eso es lo que así se pagan los favores en los partidos políticos. Esto, sin embargo, incluye a Marco Cortés, incluye a Mauricio Vila, y no le ha causado ningún ninguna gracia al PRI y al PRD, porque como van juntos en coalición, pues sienten que esta primera lista que saca el PAN no deja de ser un madruguete, dado que el PRI todavía no no suelta los nombres de a quienes va a meter en la en lista prioritaria. Si se si se les hace tarde, Alito se anda quedándose en una senaduría, que es lo que quiere, ser senador y mantener el fuero constitucional, más allá de las reformas que haya en materia político-electoral en dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Esta patente de corso de impunidad es la que buscan todos los políticos. La primera, los primeros en salir, fue Lili Tellez, Marco Cortés, y Mauricio Vila. Ya están amarrados en el la en los primeros lugares que le van a dejar al al PRI y al PRD, ese es el conflicto en el que se van a enfrentar, porque Kenia López Rabadán, la no sé por qué le dicen la caballona, ella va, es jefa de oficina de de Xochitl Galvez, y Xochitl Galvez tampoco se va a quedar sin nada, es decir, en las pluris del PAN, pues Santiago Ucril también quiere, Xochitl Galvez también va a querer, Kenia López Rabadán otros seis años, todos van a querer, el problema es que no hay para todos, el gran problema que enfrenta el PRI es que no les va a alcanzar para todos, ni senador, ni senadurías, ni diputaciones, son los llamados premios de consolación por los que compite realmente Xochitl Galvez, se imagina que a Xochitl la dejen bailando en la loma, chiflando en la loma, sin nada, y puede suceder, porque pues lo hemos visto en otras ocasiones, ha pasado, o sea, los que son candidatos nada más se hacen a un lado y se arrumban, al anonimato se van, y entonces, ¿qué es lo que pasa con este destape de, pues, de Lili Telles? Bueno, los primeros destapes que dieron, pues creo que va a haber problemas pronto con el PRI y con el PRD, que ya empiezan a comentar, esto es un madruguete, no nos avisaron, y el PAN, como dicen que ellos son los número uno de la oposición, pues dicen que no tienen por qué avisarles, qué raro, Marco, Lili Telles y Vila en primera fila para pluris en el Senado del PAN, los comisionados aprobaron por unanimidad los primeros escaños para el dirigente nacional, la senadora, y el gobernador de Yucatán, en la lista de los pluris, los primeros lugares del PAN para los primeros lugares plurinominales del Senado serán para sus dirigentes, el dirigente nacional, Marco Cortés, para el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y para la actual senadora Lili Telles, quienes tendrán amarrados sus escaños en dos mil veinticuatro. En apego a los estatutos de acción nacional y la Comisión Permanente Nacional del PAN, asignó las posiciones uno, cuatro, y siete de la lista nacional al Senado de la República por la vía de representación proporcional. En la reunión realizada en la tarde de ayer, los comisionados aprobaron por unanimidad con cero votos en contra y cero de abstención para la primera posición a Marco Cortés Mendoza, para la cuarta Alir Telles y la séptima para Mauricio Vila Dosal. Conforme a sus estatutos, el resto de lugares será ordenado y aprobado por el Consejo Nacional el próximo sábado 16 de diciembre, es decir, en unos días más. Quienes se han inscrito a este proceso son Sergio Ramos Navarro, Isaac Magallanes, Jordán, Antonio Andrade Guzmán, Enrique Vargas del Villar, Karen Michel González Márquez, Laura Esquivel Torres, Salvador Esquivel Fierro, Ana Teresa Aranda Orozco, Ricardo Anaya Cortés, que ahí está también Enrique Riquín Profugín, Mayuli Latifa Martínez Simón, Valeria Román Quiroga, Elizabeth García Pérez, Amada Mesa Bautista, John Robert Hernández, Griselda Galicia García y Jaime Sánchez Camacho. Todos y todos los aspirantes, todas y todos los aspirantes al Senado por el principio de representación proporcional serán electos por el Consejo Nacional a propuesta de los consejos estatales y de la Comisión Permanente Nacional. No, pues, Lili Tellez ya mandó hasta un rollo, agradezco infinitamente, voy a ir a componer las cosas a Sonora, si ni siquiera le saludan allá en Sonora, pero así lo presumió en redes sociales. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez, estoy aquí en la sede del PAN, me acabo de registrar como precandidata de mayoría y de representación proporcional para el Senado de la República. Voy a ir a Sonora a hacer una campaña para corregir el rumbo allá en nuestra tierra y seguiré luchando por nuestro México con todo. Esperanza, las cosas van a cambiar, se van a pintar de azul. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez, estoy aquí en la sede del PAN, me acabo de registrar como precandidata. Bueno, ya se registró como precandidata, dice que también irá a Sonora a componer las cosas. A ver, a ver, a ver, pues Lili Tellez que, bueno, Lili Tellez está recibiendo el pago por ser una senadora estridente, una senadora pues grosera, una senadora buscabullas, picabuches, no es alguien que haya trabajado mucho en esto de lo que es la, o de lo que sería en un momento dado, el trabajo legislativo, porque pues iniciativas no se le conocen. Sin embargo, pues Lili Tellez sí está en la lista de las pluris. Algo del trabajo de sus últimas intervenciones, siempre en contra de la 4T y siempre queriendo que, en esto que quería ayudar a Guerrero, no donaron ni un peso. En primer lugar, por supuesto, como todos, la solidaridad y las oraciones por las personas de Guerrero que están sufriendo lo inimaginable ante escenas apocalípticas que hemos alcanzado a ver de devastación, de incomunicación, de pérdida, de dolor. Como reportera que he sido toda mi vida, desde muy joven me ha tocado cubrir la devastación después de este tipo de fenómenos como huracanes, como tormentas, como ciclones. Bueno, 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 es estridente, es estiradora, es de las reventadoras del PRIAN, y bueno, ya se agandalló un lugar en los pluris. Uno, dos, tres, los primeros lugares, pregunto, ¿y el PRI se va a quedar callado? No van a tener muchos espacios en el Senado de la República. Digo, porque ellos todavía dicen que van a ganar, y eso, bueno, pues, es hasta natural, no creo que un partido entre en competencia para perder. El problema es que, de acuerdo a los últimos sondeos, pues, son 40 puntos de diferencia con la más cercana competidora, es decir, Xochitl Galvez del PAN, bueno, del PRIAN. Claude Sheinbaum le saca 40 puntos de ventaja, no sé de dónde van a alcanzarles, aparte de que está en el plan C en marcha. Digo, no sé de dónde van a sacar tantas pluris para senadurías. Entendemos que el proceso de elección permite dos dos fórmulas por estado, a la primera mayoría, es decir, el que gane la elección, y solamente una a la primera minoría en caso de que alcance su votación. Si no le alcanza, no entra la primera minoría. Ya serán de representación proporcional, eso es pluris, no por mayoría relativa, que es cuando ganan un proceso electoral, que debiera ser lo adecuado. Tanto ruido mediático, tanta presencia en medios, tanta presencia en el Senado, en el caso de Lili Tellez, en el caso de Marco Cortés, anda por todos lados, trae una campaña permanente, pues, que no le da para, no le alcanza para ir a pedir el voto. Ha faltado, les ha faltado, y les va a faltar. Por eso tienen a Xochitl Cálvez en puros eventos controladitos, porque, pues, se le sale de control. Sea así, ¿qué le dan? O es naturalita, si la aventaron, yo creo que si la buscan, no la encuentran. No les va bien con ella, lo saben perfectamente, porque no se pueden engañar en cuanto a sus saberes. No tienen suficiente presencia, no tienen base social, tienen a sus mismos acarreados, que no son nuevos, y que son los mismos del Poder Judicial, trabajadores, que el INE no se toca, la Corte no se toca, son los grupos, igual a los antorchistas, ¿no?, que los mueven a diferentes eventos. El presidente había, sabe de esto, por supuesto. No, no, ahí el presidente no se mete en la elección, por supuesto que no, pero el presidente fue el que sufrió la traición de Lili Tellez. Ella llegó como morena, por morena, por el presidente López Obrador, en el fenómeno dos mil dieciocho, cuando el expreso de Tabasco arrasó en el proceso electoral, a pesar del INE, de Lorenzo, de Nipón, de tantas cosas. Ahora Lili Tellez dice que va a ir a Sonora, la han corrido, es persona non grata allá en Ures, su tierra natal, Sonora, qué feo, ¿no? Que en tu propia tierra natal te diga, no, no, aquí no cabe, es más, ni siquiera cumplió, nos trajo una ambulancia toda hecha una carcacha, ni una ambulancia, y tanto que presume de ser fifí, de tener muchos billetes. Pues Lili Tellez ya amarró, ya amarró este, su regreso al Senado de la República en dos mil veinticuatro, se registra como precandidata por mayoría y plurinominal. ¿Qué tal y si la vientan por mayoría para que vaya a sacar votos? ¿Usted cree? ¿Usted cree que gane Lili Tellez? Yo no lo creo, ¿eh? En Sonora menos, su tierra natal. Llegó en una, de una manera fortuita, de una manera casual, incidental, es cierto, el presidente ha comentado, bueno, pues algunos nos traicionaron, es el caso de Germán Martínez, otro panista, que ahora está, que ahora forma un grupo plural independiente, que ni es grupo, que no es plural, y que tampoco es independiente. Y en esto de las senadurías plurinominales, pues el, el, ahora sí que el kilo se va a poner a peso, porque el PRI y el PRD también quieren, pues están al servicio de Claudio Gicotencatl, pero estos tres ya se registraron. Es cierto, los avala el PAN, su partido, pero pues son los que llevan mano. Al PRI le va a tocar poquito, nada más tiene dos estados, y al PRD, pues lo que, con lo que les dé, se tienen que conformar. ¿De qué otra manera le pueden hacer? Cierto, habrá tiroteos, jaloneos, no le ayudan a Mochit, porque saben que no va a ganar, la dejan sola, que ande por ahí, que ande por allá, o los ha visto, a los dirigentes partidistas. Yo no los he visto que anden ahí pegados a la campaña, no los he visto, porque saben que no hay la intención, vamos, no tienen con qué ganar, no tienen base social, no tienen apoyo, tienen un repudio muy generalizado del pueblo, del pueblo de México. Tendrán sus sectores, sus segmentos, donde sean bien vistos, pero son pocos. En comparación a la masa social de todo el país, pues realmente sería difícil que alcanzaran grandes espacios y muchos escaños, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados. Lo vamos a ver, pero pronto habrá reacciones a esto. Seguramente se tendrán que sentar a dialogar, a ver cuántas te tocan a ti, y cuántas me tocan a mí. La lista de los panistas es muy amplia, es muy grande, y no creo que les alcance para todos, y no creo que les alcance para el PAN, para el PRI, para el PRD, senadurías, pluris. En todo caso, pues van a tener que mandar a algunos a que hagan campaña, pero todos quieren así, porque son amigos, son colaboradores, le meten varo a las campañas, y por eso tiene que haber una senaduría. A Lili, pues por estridente, por arrogante, porque está en contra de todo lo que huela a la cuarta transformación, porque es un ser muy resentido con el presidente de la república, que le permitió comer con manteca durante estos años, seis, porque esto no los ganó con el pan, esto se los regaló el presidente. Y mire, así paga, ¿no? Que ahora va a otros seis años, pues esto se va a poner sabroso cuando el PRI y el PRD también den a conocer su lista. Ahí están los Moreira, está Alito, están los soplanucas de Alito, es decir, todos ellos van a querer estar en esa lista. Y no hay para todos. Le aseguro que no les alcanza para todos. ¿Y cómo le van a hacer? Se va a poner sabroso este asunto.